Oye, eso, Pauta Azul, el A inconforme Bailando sabroso, Pauta Azul Siempre en la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensarán que de lo peor Sale muy grande su boca con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador, se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top Y una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le lucen como un uñaza natural Va corriendo por el esmalte, se las empieza a pintar Y seguimos bailando Con Pauta Azul Oye, oye eso Siempre en la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se le empieza a alborotar Se le va para adelante, se lo fija con spain Que su piel está reseca y se le espesa un hectárelo Saca mi estremado del bolso y la sed es aplicar Ya vamos a cinco cuadras, no me hace regresar Que es el día de hoy del perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta se pondrá los cupiletas Se depilará la ceja y se lavará los dientes ¡Muven, mueven, mueven! ¡Esa cintura! ¡Ahora, todos con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y ahora, todos aplaudiendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos vamos bailando con Pauta Azul! ¡Oye, oye eso!